Alrededor de las 16 horas de este sábado cuando se registró un ataque armado entre presuntos delincuentes y policías del municipio de Tecamac en el Estado de México, el accidente dejó un saldo de 17 detenidos. Las autoridades reportaron que fueron alertados sobre el robo armado de un camión cargado con ganado sobre la carretera vieja tecana Zacualuca, en los límites con el municipio de Teotihuacán así que montaron un operativo en conjunto con elementos de la Guardia Nacional así, lograron ubicar el camión. Sin embargo, al verse acorralados los presuntos delincuentes intentaron refugiarse en el fraccionamiento Santa Cruz, abriendo fuego en contra de los uniformados, desatando una balacera para evitar que fueran detenidos, pobladores del lugar lanzaron piedras a las patrullas. El enfrentamiento dejó un saldo de dos sujetos armados que resultaron lesionados y trasladados al hospital de la zona en calidad de detenidos, además de otros 15 sujetos más, y al menos dos patrullas municipales con algunos daños.